está el tocayo de los tocayos conectado, el detective de la ciencia, ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, tocayo, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, tocayo, ¿Qué, qué, usted ya preparado para recibir la primavera? Yo ya, yo ya aquí con mi camisita de cuadros. Eso, yo también, yo también. Oye, pues a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿Cuál es el tema del día de hoy? Pues, les platico que haciendo gala de estos temas de investigación científica y ver qué es lo que está pasando con la ciencia, nos vamos enterando que en artículo de portada de la revista Science de esta semana, literal, se lleva la ciencia al banquillo, al banquillo de los acusados en los procesos judiciales, y es que hay que decir que, particularmente en el caso de Estados Unidos, que sabemos que ahí los juicios típicamente son orales, una práctica común que tienen allá, es el de convocar a científicos para que expongan sus argumentos basados propiamente en los resultados de investigación a los que ellos han llegado, para soportar el decir de una de las partes, ¿No? Y por supuesto que eventualmente no va a ser extraño que veas en un en un juicio en Estados Unidos a científicos que están siendo convocados por cada una de las partes, y que eventualmente pues se van a contravenir, ya sea por sus propios argumentos, ni qué decir, por los cuestionamientos que los abogados o las abogadas puedan plantearles. Y es que la verdad hay casos muy interesantes, por ejemplo, este artículo de la revista nos está platicando, por ejemplo, del caso del acetaminofeno, eso que es, bueno, algo un poquito más accesible para nosotros, el paracetamol, hace algún tiempo se cuestionó si el paracetamol cuando era consumido por las mamás que estaban por tener a sus bebés, podían eventualmente provocar en el bebé estos trastornos TDAH o autismo, ¿No? Entonces imagínate la complejidad de esa pregunta que se lleva a juicio. Otro caso que me parece también interesante es el del glifosato. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un herbicida que se utilizaba por parte de la empresa Monsanto y que, bueno, eventualmente se pretendía demostrar científicamente que era un causante directo de algún tipo de cáncer, en particular el cáncer que se origina en el sistema limpático. Entonces, bueno, pues ya se imaginarán que para poder dirimir estas controversias tan complicadas de salud pública, pues era estrictamente necesario escuchar a las y a los científicos. Y entonces, en este artículo que estamos comentando, pues lo que se les pregunta a estos científicos es, ¿Cómo les fue? ¿Qué tal les fue como experiencia el ser parte de estos paneles de expertos? Y nos dan, nos cuentan una serie de pros y de contras. Por ejemplo, en términos favorables, ellos dicen, bueno, la verdad es que es muy reconfortante científicamente hablando, el que tú participes en un proceso de este tipo porque, pues pones a la ciencia en el máximo micrófono posible y le das las razones a la gente o no se las das, pero basado en resultados. También hay que decir que allá en Estados Unidos, pues lo normal es que estos expertos cobren, ¿no? Van desde 350 dólares la hora a 500 por su asesoría y el día del juicio pueden llegar a cobrar hasta 5 mil dólares, ¿No? Por estar ahí sentados en el banquillo. ¿Y cuáles son las, las, los puntos en contra? Dicen, bueno, es que claro que tus colegas van a conocer tus puntos de vista y eventualmente, pues si tú falseas o estás defendiendo una postura que no es la más favorable en términos del Vox Populi, bueno, pues tu nombre puede quedar manchado. Dicen que los contrainterrogatorios son muy hostiles y muy desafiantes, y creo que lo hemos visto muchas veces en las películas. También dicen que tus empleadores, principalmente tus directivos en las instituciones, pueden no verte con buenos ojos, el que pues al final del día, pues tú te apersonas ahí con tu nombre científico, pero con el respaldo de la institución que te emplea, y bueno, pues como que estarías eventualmente también vinculando tu pensamiento a lo que podría ser una postura institucional. Entonces, la verdad es que parece que para estos científicos, estas científicas, no es una decisión fácil de formar parte de estos paneles de expertos. Dicen algunos abogados que, pues, cuando convocan a los científicos, la verdad es que muchas veces, prácticamente la mitad de los casos, los científicos rechazan la invitación a formar parte de estos, de estos paneles de expertos. Entonces, cuentan un poco más a detalle, por ejemplo, este caso de, del gliposato, ¿no? Que, insisto, estaba siendo vinculado fuertemente como un causante de un tipo de cáncer, y la, la, la científica, Lorelly Mucci, es una especialista de la Universidad de Harvard, ella trabajaba, por decirlo de alguna manera, ya había sido invitada por la parte acusada, es decir, en este caso por Monsanto, que después Monsanto fue vendido a, a Bayer, y, bueno, pues, ella decía, no, es que yo compruebo que no hay una vinculación entre el que se utilice este herbicida y, eventualmente, que se provoque un cáncer en los que consuman eso, esa cosecha, ¿no? Entonces, el caso lo pierde Monsanto Bayer, y ella, pues, queda muy manchada científicamente hablando, ¿no? Dice, bueno, pues, vea, o sea, tú estabas diciendo que, que no, y la contraparte, que dicho, se te pasó, también tenían científicos, demostraron lo contrario, ¿no? Entonces, dice que, bueno, inclusive ella, después, se veía bilitendiada públicamente, que a su casa le llegaban fotografías de pacientes, y bueno, ella decía, oye, pero es que yo soy una científica, o sea, yo me baso en, en, en datos, en evidencia, en métodos, y pues esto ya saltó directamente a la parte, pues, más humana, totalmente emocional, en donde literal, pues, lo que se pone en juego es la vida. Entonces, me parece que este caso nos reporta como la ciencia no solamente es el debate científico, sino es la ciencia como la evidencia para decisiones del día a día. Pues, ¿cómo ves, yo? Oye, pues, qué interesante, y fíjate, eso me recordó al caso de este investigador también, que publicó en alguna ocasión que las vacunas traían consecuencias, ¿no? Y que gracias a esa mala lectura de ese momento, y además de los intereses, de intereses económicos de este investigador, pues, se crea una oleada, ¿no? De gente que detesta las vacunas, ¿no? Y eso nos pegó muchísimo en el contexto de la pandemia, ese artículo, ese paper específicamente, ¿no? Después tuvo que retractarse, pero pues ya nadie leyó la corrección, y bueno, pues, se quedó, digamos, en el mundo de la posverdad, ¿no? Ese primer artículo, y tú lo ejemplificas muy bien, ¿no? Este también en estos casos, pero es una posición muy compleja, porque regularmente, lo que se dice desde el punto de vista científico, no es tan popular, ¿no? Y también creo que eso, este, le pega muchísimo, digo, este, a veces la gente no quiere escuchar las verdades científicas, pero, este, esas son, digamos, lo más cercano que podemos encontrar a la realidad, ¿no? Sí, justamente, también, tenemos un elemento que sabemos daña que la información baje correctamente, que es el rumor, ¿no? Los chismes que se hacen alrededor, las suposiciones, eso provoca una gran desventaja. Sí. Pues ahí está, Tocayo, gran tema. Así es, así es, y fíjense que este, este artículo sigue diciendo, es que los abogados, lo que les gusta es lo blanco, lo negro, o sea, sí o no, y dicen los científicos, bueno, a ver, espérame tantito, porque eventualmente los hallazgos científicos están un poquito entintados de, de tonos grises. Claro. Entonces, es, es complicado el que el científico diga, sí, es negro, y con eso abone al planteamiento legal que está buscando el, el abogado, y eso hace que existan, insisto, pues, muchas, muchas complicaciones. Ellos mismos citan el caso que tú estás bien mencionando de, de, de las vacunas, ¿no? Que si causaban autismo o cualquier otra cosa. Y, en efecto, lo que nos está dejando entrever, me parece, al menos a mí, es que sí es importante darle seguimiento a los resultados científicos y tomar decisiones, pues, a partir precisamente de las evidencias, pero no, bien dices tú, con una sola exposición, en este caso, un único artículo, sino ver cómo va, va evolucionando, y, pues, bien dice la, la doctora Ara, ¿no? O sea, no irnos solamente por los, los rumores, o a mí me parece, y entonces ya se va mezclando lo que me dicen con lo que creo, pues, entonces, ahí sí, ya se vuelve un desastre. Sí, como lo entendió la que me lo contó, y ya, esto ya se hizo un relajo, ¿no? Y el teléfono es compuesto. Sí, no, 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 parece broma, pero es real. Así, así pasa. Tocayo, te mando un gran abrazo, nos vemos el siguiente viernes. Nos vemos. Tocayo,...